Biblia, Biblia, Libro de Jesús De Jesús, de Jesús, Libro de Jesús Ha llegado el momento de orar, cierres unos ojitos y vamos a orar Papito Dios, gracias y porque hoy aprenderé de ti, amén Niños, sean todos bienvenidos a aprender una nueva historia El título de la historia es El Bebé Moisés El mensaje de la historia es Gracias Dios por estar conmigo El versículo de memoria dice Ten gracias al Señor Salmo 136.1 Ten gracias, ten gracias, ten gracias al Señor Ten gracias, ten gracias, ten gracias al Señor El Bebé Moisés balbucea y dice Agú ¿Lo pueden ver? El Bebé Moisés está feliz Su mamá lo ama Su hermana mayor lo ama Su hermano mayor permanece vigilante Bebé Moisés, todos te amamos Gracias Dios por el bebé Moisés No podemos cantar para alabar, pero gracias de todas maneras Mamá está aquí Tu hermana mayor está aquí Tu hermano mayor está en guardia Nadie sabe de que un bebé especial vive aquí Los hombres malos no deben oírte llorar Dios te cuidará, Bebé Moisés Y Dios te cuidará a ti también No llores Moisés No llores más Contigo está nuestro buen Dios No llores Moisés No llores más Contigo está nuestro buen Dios El bebé Moisés El bebé Moisés está grande Su mami hace una nueva cama para él Una canasta para que flote en el agua Shhh Dice el hermano mayor La canasta es un secreto Shhh Dice la hermana mayor No lo diremos No lo diremos María pinta el cesto ya Para protegerlo Los ángeles lo cuidarán Para dirigirlo Mece 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 suavemente Se mece la canasta En el agua La madre debe irse Pero María está vigilando Ella vigila al bebé El ángel de Dios también está vigilando Gracias Dios por cuidar al bebé Moisés Gracias Dios por cuidarnos a nosotros también Cuando paseando yo voy yo voy Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Cuando viajando yo voy yo voy Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Cuando enfermo yo estoy Yo estoy Dios me cuida a mí 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 Cuando durmiendo de noche estoy Dios me cuida a mí Escóndete María, escóndete, alguien viene, ¿quién es? Bebé Moisés, la princesa viene al agua, por favor Dios, mantén al bebé Moisés a salvo. Gracias Dios, tu ángel vigila al bebé Moisés, ¿pueden ver el ángel? Tu ángel nos cuida a nosotros también. Moisés en su canasto está, sobre el río Nilo, y la princesa lo encontró, y lo salvará. Miren al pequeño bebé hebreo, dice la princesa, ¿tienes miedo? Mira al bebé llorar. No llores, pequeñito. Mira María, corre, ¿la pueden ver? Ella le dice a la princesa, por favor princesa, yo llamaré a una mujer hebrea para que le ayude con el bebé. Sí, sí, por favor hazlo, dice la princesa. Mira el bebé Moisés, sonríe. Él está ahora con la princesa y su mamá. La princesa le entrega a Moisés a su mami. Cuídalo muy bien, le dice. Gracias Dios, tú has cuidado muy bien al bebé Moisés. Yo te amo, Dios. Tú me cuidas muy bien a mí también. Fue un día muy feliz, muy feliz, muy feliz. Moisés con su familia volvió. Fue un día muy feliz, muy feliz, muy feliz. Moisés con su familia volvió. Hoy debemos separarnos y orar al buen Señor. Protégenos y traenos de vuelta aquí, Señor. Ha llegado el momento de orar. Cielos sus ojitos y vamos a orar. Papito Dios, gracias por cuidar a Moisés y también de mí. En Jesús. Amén.